Ya nada es igual que todo va a valer, no sé lo que se puede hacer Para yo poder contigo gozar conmigo aquí Yo no puedo probar lo que se va a hacer y ya duro verte dibujé No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo Cuando te voy a cruzar, voy a vacilar en mi vagina Me quita un vuelo, voy a vacilar directo a la playa Donde calienta el sol, con esa calienta, con esa calienta Qué rico el sol, cuando estoy en la playa, contigo mirá Qué rico el sol, y nos sentábamos al momento Qué rico el sol, cuando estoy en la playa, contigo mirá No puedo creerlo, no puedo creerlo, ni nos sentaba de vacilar Sol, sol, y a la vida, que viva, sol, sol, sol Por el camino vamos cantando en esta canción Sol, sol, y a la vida, que viva, sol, sol, sol Con el sol que calienta y me guía la pena en sol Sol, sol, y a la vida, que viva, sol, sol, sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!